Ángela Aguilar y Cristian Nodal han comenzado una relación en medio de controversia y cuestionamientos, especialmente porque se consumó de forma oficial muy poco tiempo después de que el intérprete de botella tras botella terminara el romance con Casu, la madre de su hija Inti. Desde memes hasta tendencias en redes sociales, el noviazgo de los intérpretes de Dime como quieres ha sido altamente comentado en los medios de comunicación. Recientemente Paula Machado, quien es estilista de estrellas, entró también en la controversia. Y es que resulta que la joven es la mejor amiga de Cristian Nodal. Los fans se dieron cuenta de esto luego de que el cantante compartiera una foto en la Semana de la Moda en París y la joven comentara a So True Basti, muy cierto, mejor amigo. El joven, por su parte, le contestó con emojis de corazones. Esta interacción en redes provocó que los internautas empezaran a señalar a la joven como una tercera en discordia en la historia de Nodal y Ángela. Ante ello, la estilista se defendió escribiendo en redes, no sé qué hablan ustedes, soy amiga y estilista, pero ok. Pero los fans recordaron los comentarios de amistad que Ángela dejaba en las redes de Nodal y Casu. Y es que por las fotos que comparte Paula Machado podemos notar un cierto parecido con Mon Laferte, cantante que, por cierto, es crush de Christian Noro. Después de que los internautas se percataron que Cristian Nodal y Paula Machado comparten comentarios y corazones en sus redes sociales, comenzaron a reaccionar de diferentes formas. Algunos usuarios de la red social le solicitaron a Machados que se declare fan de la relación que Nodal mantiene con Ángela Aguilar. Otros internautas expresaron su apoyo para que ocupe el lugar que Ángela Aguilar tenía como la mejor amiga del cantante cuando mantenía sus noviazgos con Belinda y Casu. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.